Un centro comercial en llamas, barricadas y grandes movilizaciones se vivieron en Santiago de Chile en el día número 11 de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. El lunes, las marchas de miles de ciudadanos en la capital chilena se tornaron violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las calles semejaban un campo de batalla. Las medidas anunciadas por el gobierno no consiguen apaciguar la ira de los manifestantes que exigen cambios estructurales. Tampoco convencen los gestos del gobierno que el domingo levantó el estado de emergencia retirando al ejército de las calles. Ni los cambios ministeriales realizados por Piñera parecen suficientes. Fue un mero maquillaje. Nosotros apostamos, como dije, el pueblo de Chile apuesta a una asamblea constituyente y a una nueva constitución hecha por todos y por todas las chilenas. Son más de lo mismo, son los mismos de ellos. Salen de un lado, entran al otro. Si aquí el problema es el modelo económico, ese es el gran problema que tenemos. Y los que están ahora, y los que cambiaron, los que se fueron, son los defensores de este sistema. Se renovaron las carteras principales, entre ellas la del interior. Al mandatario no le quedó otra opción que remover a Andrés Shadwick, su primo y hombre de confianza. Al cargo llega Gonzalo Blumen. También llega una cara nueva a Hacienda con Ignacio Briones, que sucede a Felipe Larraín, cuyo llamado a comprar flores porque su precio había disminuido fue visto como una provocación por parte de los manifestantes. Sebastián Piñera habla de un antes y un después. Chilenas y chilenos, Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. El Ejecutivo también manifestó su interés por aclarar las acusaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Y hemos pedido a la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos porque no tenemos nada que ocultar. La misión de la ONU deberá aclarar, entre otros, los casos de las 20 víctimas mortales que han dejado las mayores protestas en los últimos 30 años. Está por verse si las medidas de Sebastián Piñera frente al descontento social logran un consenso para poner en marcha ese profundo cambio estructural y el fin de la inequidad que exigen los ciudadanos.